o han llegado a culminar este curso, yo sé que quizás algunos ya tenían conocimiento, otros fueron de cero, poco a poquito, algunos lo dejaron porque se confundieron, quizás no era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Pero de igual forma, en esta última clase, ya con todos los presentes, se muestra lo que es ese interés que ustedes tienen hacia el curso, eso hace querer aprender, y eso es algo que en ITEC valoramos mucho, todos los estudiantes que siempre tienen esas ganas de aprender, siempre se les toma muy en cuenta para que podamos seguir aperturando nuevos cursos, más adelante, quizás como mencionó nuestra coordinadora, un nivel intermedio, o quizás de otros programas, otros cursos que quizás les llame la atención. Muchas gracias a todos ustedes, y quizás también a sus compañeros que recién van a estar ingresando, pero agradecerles cordialmente que pudieran culminar este curso, y felicitarles también, esperando que todo lo que hemos aprendido sea de su completo agrado. En esta última sesión vamos a desarrollar ya lo que es un player un poquito más avanzado, con algunas cositas, claro que sí, que ya son el nivel intermedio. Y también vamos a seguir repasando cosas que hemos ido dejando atrás, como las herramientas de selección, las herramientas que nos permitan recortar. Y vamos a empezar de igual forma, en este caso para no hacerla tan larga y podamos culminar al menos con este trabajo, se les voy a brindar un enlace al chat, ahí está, un enlace donde van a poder rescargar tres elementos, tres imágenes, y que vamos a ver más que todo en esta primera sesión. Si recuerden, esto más que todo es una imagen referencial, algo inicial, y ustedes quizás, al menos este sí les diría que trabajemos juntos, y más adelante ustedes ya puedan modificarlo. ¿Sí? Ya puedan modificar. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a empezar. De igual forma, ¿no? Mencionar, si quizás alguien por ahí ya se quiere estar adelantando, el tema del día de hoy es creación de un banner de Facebook. Y sí, no hay material porque esta clase es 100% práctica, y solamente se les está brindando unas imágenes del cual vamos a desarrollar. Así que, vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla, por favor. Una vez más, les pido que puedan descargar las imágenes que se les ha brindado en el chat de Google Meet, para que así podamos continuar, ¿no? Poder ir de la mano, más que todo. Ingeniero, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. No se puede descargar el drive que está compartiendo. Ya, no se puede descargar. A ver, por favor, voy a visualizarlo. Sí, yo lo descargué normal, ¿ah? Sí se puede. Ya. No, de igual forma, por si acaso, quizás alguien no lo puede descargar. Cuando ustedes van a abrir el drive, van a tener esta imagen. ¿No? Acá. Las tres imágenes. Y en la parte superior, acá arriba está la opción de descargar. Sí, está completamente libre. No se está... No está... Bloqueado, por así decirlo. Sí, así que... Ahora sí, vamos a empezar. Así que todos, por favor, regresemos, nos dirigimos a nuestro Photoshop, para poder empezar con la creación de este banner. Y como digo, es con gran parte de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. ¿Sí? Todo a lo largo del curso. Muy bien. Vamos a empezar. Ahora sí, nos vamos a dirigir a lo que es abrir. Digo, archivo. Vamos a... Recuerden, en un banner, en algo ya personalizado, enfocado a algún lugar específico, vamos a tener que crear nuestro espacio de trabajo. Y empezamos, ¿no? Vamos a archivo nuevo. Nos va a salir la pestañita en la que hemos visto las últimas clases. Y nuevamente, ¿no? Vamos a visualizarnos. Se supone que el trabajo del día de hoy es un banner para Facebook. Por lo que vamos a buscar las medidas. No es normal que, como digo, ¿no? A veces no conozcamos las medidas. Así que, si ya sabemos a dónde se va a dirigir, vamos a nuestro navegador y nos damos medidas para un diseño de Facebook. Bueno, en mi caso, disculpen, ahí se pasó la tinta. No, acá nos dice una medida oficial, ¿no? Que sería la de 720 por 960. O mejor dicho, es de acá. 900. O 2,400. Si algunas medidas quizás no le cuadra, como una recomendación adicional, es que se puedan irse a la opción de imágenes. Y acá también les puede salir más información sobre las medidas que se usan en esta plataforma. Por ejemplo, si nos vamos a la primera. Acá nos sale, ¿no? Primero, anuncio de noticias. Es muy bueno saber estos detalles, ¿sabes? Porque yo sé que algunos entran a Facebook y publican así por así. Siempre en Facebook vamos a tener algunos datos adicionales. Por ejemplo, si queremos un anuncio de noticias. Esta es la medida. Un anuncio, otro anuncio un poco más estándar, que es el que vamos a usar justamente en esta sesión. Anuncio de un carrusel, una sesión de fotos. O también un anuncio para lo que es las historias de Facebook, ¿no? Yo sé que algunos quizás conocen un poco de esto. ¿Cuáles son las medidas? Y estas son. Así que en este caso vamos a usar la del centro. La de 1080 por 1080. Y ya con las medidas que ya sabemos, vamos o regresemos a nuestro Photoshop. Así que ya tengo las medidas. Volvamos a nuestro Photoshop. Recuerden, aquellos que quizás estén en esta parte, o tengan esta parte, nos dirijamos a la opción de web, para que así algunas configuraciones ya se estandarizan. Y aquellos que no, configuremos desde este punto. Entonces empezamos, ¿no? Anchura. ¿Cuánto era anchura? Era 1082 píxeles. Siempre píxeles, no se olviden. Altura, de igual forma, 1082 píxeles. Resolución, ya lo vimos en las clases pasadas. Y siempre un estándar de 300, mínimo 72, no hay ningún problema. Color va dirigido a una red social, va dirigido a Facebook, por lo cual lo dejamos como 8 bits. Digo, como RGB y 8 bits, ¿no? Lo estándar. Si ya tenemos estos datos, pulsamos en crear. Ahora yo quiero que se den cuenta, ¿no? Cómo es que esta parte que quizás nos dificultó mucho en la primera vez que lo conocimos, en nuestra sesión 4, ahora ya está pasando a ser un poco más práctica, ¿no? Ya sé la medida, ya sé cómo trabaja, y ahora ya lo puedo crear mucho más fácil y mucho más fácil. Así que, estas son las medidas que vamos a trabajar. Voy a confirmar, capaz me estoy pasando por ahí. Ah, no, era 1080, 1080. Yo puse 1080 y 2, era 1080. Sí, justamente acabo de confirmar la información. 1080, esta es la información que nosotros vamos a usar, y si ya la tenemos, vamos a crear nuestro espacio de trabajo. Es el mismo espacio. Sí, alguien, por favor, hasta acá, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta para poder ayudarle? Ya, por ahí dicen que se escuchó un poco bajo. No, ahora sí, no tengo el inconveniente de la clase de ayer, que estaba con otro dispositivo. Si lo escucho un poco bajo, por favor, le recomendaría que vuelva a ingresar a la reunión, ¿no? Salir y volver a ingresar, para que así se pueda estabilizar lo que es el audio. Ya, por ahí dijeron, profe, mis herramientas desaparecieron. Recuerden, por favor, o esto quizás sí lo mencioné, pero no nos acordamos. Si en algún momento mis herramientas desaparecen, mis capas desaparecen, y también ese panel de acá desaparece, y no tengo nada, profesor, ¿qué hice? Acabo de arruinar mi Photoshop. Caso que lleguemos a este punto, para poder devolver Photoshop al estado base, al inicial, nos vamos a ir a la parte superior, a la opción de ventana, espacio de trabajo, y acá buscar la opción que dice restaurar aspectos esenciales. Si pulsamos de opciones, listo, mis herramientas, mis capas, y yo ya puedo ir personalizando lo que quiero ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá a mí me gusta poner en fotografía, pongo en navegador, lo amplío un poco y ya. Esto es, como se menciona, ¿no? Esa parte es muy editable en Photoshop. Ya ustedes lo pueden trabajar como ustedes se. Ahora sí, vamos a continuar. Para poder desarrollar mucho mejor este ejercicio, vamos a recordar un poco de lo que fueron las clases pasadas. Y en este espacio, vamos a dirigirnos a abrir lo que es una imagen. En este caso, vamos a abrir, o vamos a empezar abriendo la lata de Fanta. Y yo les pido, por favor, que esta latita, yo sé que está un poco pixelera, incluso creo, por el tamaño original, pero no hay ningún problema. Yo quiero que esta latita ustedes la seleccionen. ¿Con qué herramienta? Bueno, en mi caso yo voy a usar la herramienta de selección rápida. Así es. Vamos a recordar cómo se seleccionaba, cómo se recortaba. Y una vez tengan la selección, Control-J, llevamos la latita y la soltamos, ¿no? Ahí está, esta es mi latita. Ahí está, este es mi resultado. Así que, adelante, por favor. Vamos a recordar un poco. No les pido que lo agranden todavía, yo quiero que lo tengan ahí presente. Las medidas para este trabajo, para este banner, es de 1080 por 1080. Ahí está, ahí volví a mandar las medidas. Y este sería nuestro primer ejercicio. Así que, adelante, por favor. Vamos a abrir, vamos a recortar. Les voy a brindar dos, bueno, que sean cuatro minutitos, considerando que vamos a volver a tocar las herramientas de selección, ¿no? Quizás por ahí nos olvidamos. Voy a repetir en un momento. Así que, pero primero quiero que intenten avanzar y luego me digan dónde se quedaron. Si lo lograron, no lo lograron. Ya, muy bien, adelante, por favor. Desarrollen, desarrollen. Marta, por ahí ya se nos adelantó. Dice que listo, no hay ningún problema. Perfecto, Marta. Perfecto, muy bien. Vamos a esperar a tus compañeros para poder continuar, ¿sí? Adelante, estimado Jorge. Sí. Ya, esta imagen, sí. Sí, le indiqué a nuestra ponedora que pueda compartirla por el grupo. Bueno, lo estamos pasando por un enlace, ¿no? Por un enlace de... Por un enlace de Drive. Y de ahí tendrías que descargar las imágenes. Muy bien, Yasmín. Perfecto, listo. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar. Como dije, que pase el tiempo. Pero la idea es que tengamos nuestra latita ahí, ¿no? Y esto puede ser visto de diferentes formas. O sea, puede ser la latita o puede ser una persona, ¿no? Como algo paralelo, algún ejercicio adicional. Que en vez de la latita sea una persona. Que yo sé que muchos quizás tienen ese interés en dibujar a una persona, ¿no? O bueno, hacer un diseño con una persona. Sería como retirar la latita y acá recortar a una persona. Así que tómenlo como ejemplo. Pero que ustedes más adelante, más adelante, no en este diseño, les pueda fluir la imaginación. Muy bien, entonces voy a repetir una vez más. Paola, muy bien, perfecto. Así que voy a repetir una vez más. Acerca de todo esto, para poder continuar. Y como mencioné más que todo, esto es más que ya un recordatorio de lo que hemos ido haciendo en las clases pasadas. Primero, hemos creado un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo tiene las medidas de 1080x1080. Que es las medidas recomendadas para una publicación o post en Facebook. ¿Sí? Esto es lo recomendable. Ahora, si ya tenemos nuestro espacio de trabajo realizado, vamos a abrir la lata de Fanta. La imagen de la lata de Fanta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar. ¿Y cómo recortamos, profesor? Yo ya me olvidé. Podríamos seleccionar entre diferentes opciones. Ya sea la herramienta de selección rápida, varita mágica, selección de objetos, lazo, ¿no? Pues hay muchas herramientas. La que yo voy a usar es selección rápida. Me voy a dirigir a lo que es mi latita. Y voy a empezar. Profesor, a mí no me sale... A mí me sale así un candado. Así me sale bloqueado. Y recordemos una vez más los principios que mencioné, ¿no? Nunca se olviden de seleccionar la capa adecuadamente. Ahora sí, ya puedo seleccionar. Muy bien, veo que se le selecciona muy fácil. Tengo que pasar entre los elementos de la lata para que se seleccione y no quede ningún vacío. Por ejemplo, así, así, así. Y como ya está listo, tengo que pulsar el comando Control-J. El comando Control-J, también recordando una vez más, era aquel que me permitía duplicar una capa. Pero si había una selección, solo duplicaba el área seleccionada. Así que, con el comando Control-J, ya tengo la capa duplicada de mi latita. Y esta lata la llevo a mi primer espacio de trabajo. Ahí estaría. Listo. Ahora sí, ya acabo de traer lo que es mi latita a mi espacio de trabajo. Axel, muy buenas. Muy bien. Acá, por favor, voy a esperar un minutito más. Y quiero que me indiquen si han podido llegar o tienen alguna dificultad para poder desarrollar este ejercicio. Listo, Jorge. Genial. Perfecto. A ver, vamos a esperar, vamos a esperar. Nadie tiene ninguna pregunta, ¿verdad? Ninguna pregunta adicional. Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas adicionales, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Algo que mencionar, y esto nos va a servir ya para todo lo demás, es lo siguiente. Nosotros hemos aprendido a cómo podemos poner un color, ¿verdad? De fondo. Y aquellos que no recuerdan, ¿cómo podía poner un color de fondo, profesor? Era dirigirme acá a la parte inferior, donde están mis capas, acá abajito, acá abajito, acá abajito, si lo pueden visualizar, a las capas de relleno, y acá, dar un clic, y ir a la opción de color uniforme. Pero hay una opción hacia abajito, que es mucho más interesante, y es la opción de degradado. Así que, quiero por favor que todos busquemos la opción de degradado, y demos clic. Vamos a tener este resultado. Si nos sale esa ventanita, pulsamos OK. Sí, yo quiero que tengan este resultado. Les puede salir con colores diferentes. Negro, blanco, puede cubrir la latita, rojo, rosado, azul, celeste. Pueden salir con varios colores. Como siempre, ¿cómo comprobamos que hicimos este ejercicio? Por las capas. Cuando yo seleccioné degradado, se acaba de crear una capa de degradado. Ahí está, una capa de degradado. Así que, muy bien, por favor, vamos a crear un degradado para poder dar un degradado al fondo, un degradado de colores. Sí, profesor, buenas tardes, disculpe. Ahorita acabo de hacer el degradado y me sale con color azul, con celeste y blanco. ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema. Ahorita lo vamos a configurar. La idea, por el momento, es que nosotros creemos lo que es este degradado. Así que, vamos a esperar otro minutito más para poder continuar. Sí, recuerden, en la parte inferior. Ya, muy bien, vamos a repetir. Acá, donde están nuestras capas, en la parte inferior, acá en este circulito, que estoy seleccionando en estos momentos, que son capas de relleno, si doy un clic, me va a llevar a lo que es degradado. La segunda opción. La segunda opción se llama degradado. Si doy clic en degradado, voy a tener, o voy a crear, lo que es este degradado. Como digo, puede salir de diferentes colores. Puede salir negro, blanco, puede salir transparente, negro, bueno, negro y casi nada en el otro lado. Rojo, rojo, amarillo, azul celeste, morado, rosado, etc. Y como confirmo, por la capa que acabo de crear. La capa de degradado. La capa de degradado. A ver, voy a reenviar lo que es el drive. Vamos a trabajar con el color que nos ha salido, o lo vamos a convertir en negro y blanco. No, lo vamos a trabajar, vamos a trabajar con nuestros colores. Sí, o sea, nosotros vamos a modificar los colores, a uno que queramos. Y es por eso que quiero que creen la capa de degradado. Y claro, cuando crean la capa de degradado, les va a salir esta ventanita. Esto lo cierran. Yo solo quiero que tengan por ahora la capa de degradado. Y ha salido la lata detrás de la capa de degradado. Ya, sí, justamente. Muy buena observación, estimado Jesús. Y es lo siguiente, ¿no? Para algunos, se dieron cuenta de que el degradado salió encima de la lata. Lo cual, no queremos eso, porque el degradado se supone que es el fondo. Así que ahora, a aquellos que les salió el degradado encima de la lata, vamos a posicionar para abajo. La lata, les pido por favor que si pueden, lo renombren, ¿no? Lo renombren para que no tengamos dificultades. Ahora sí, este sería mi resultado. Este sería mi resultado. Si acomodo adecuadamente las capas. Ahora sí, por favor, les pido su atención, porque voy a explicar cómo funciona el degradado y cómo podemos editarlo. Sí, acá sí les pido su atención y les daré entre 5 a 6 minutos para que ustedes puedan desarrollar ese ejercicio. Pero recuerden, más que eso, yo les pido lo que es su atención. El degradado es una capa adicional, como pueden visualizar. Acá está. Profesor, a mí me salió de otro color. No te preocupes, esto es completamente editable. Podemos poner los colores que nosotros queramos. Pero, ¿cómo hacemos eso? Para poder configurar ya sea un degradado o un color de relleno uniforme, como lo vimos en las clases pasadas, es dando un clic en esta opción que dice miniatura. En mi caso es un negro con un papel cebolla, ¿no? Un fondo transparente. Si es así, voy a dar un doble clic y voy a tener esa ventanita. Profesor, ¿en esa ventanita yo puedo configurar las opciones del degradado? Claro que sí, podemos configurar. Pero, si queremos configurar justamente lo que es el color, vamos a tener que hacer algo más. Y ese algo es dirigirnos a la opción que dice degradado. Y acá, en esta línea, van a darse cuenta de que está del color de su degradado. Si, profesor, yo tengo mi degradado de color celeste, yo tengo mi degradado de color azul. Si es así, esta línea va a estar con esos colores. Así que, adelante, rapidito quiero que ingresen a esta parte. Acá quiero que se vayan al degradado. Le den doble clic. Y acá, observen esta línea del degradado. Si ustedes observan esta línea del degradado, acá les pido que me esperen para poder continuar. Y claro, esperen a sus compañeros también. Sí, ahí estaría. Una vez más, ¿cómo era? Para crear el degradado, en la parte inferior, en el circulito, degradado. El degradado se va a crearse. Ahí, disculpen. El degradado se va a crearse. Y este degradado, no hay ningún problema. Primero, les dije que lo cierren. Porque es necesario posicionar bien el degradado, ¿no? Que esté atrás de la lata. No adelante. El orden es muy importante. Siempre recuerden. Ahora sí, nos vamos al relleno. Doble clic. Y llegamos acá. Esa es la ventanita. Ya, por ahí veo que ya llegaron listo, listo, perfecto. Así que vamos a esperar unos segunditos más y vamos a continuar. Hasta acá, por favor, quisiera que me comenten alguna pregunta adicional que tuvieron o que no pueden desarrollar. Si no, yo espero el tiempo estimado para poder continuar. Muy bien, estimado Jesús, estimado José, estimado Samuel, estimado Wendy, Paola. Está perfecto. Muy bien. Sí, ya. Quienes segunditos más y continúa. Sí, profesor, disculpe. Yo creé el degradado y solo me aparece la capa 2 donde está la Fanta y me aparece la capa del degradado. No me aparece la capa 1 que usted muestra en su pantalla. ¿Por qué se debe eso? Ya, como digo, en Photoshop en algunos casos siempre va a complementar con algunas capas vacías. Por ejemplo, la capa 1 que yo tengo es una capa vacía. No tiene nada. Y yo la puedo borrar. Ok. Ajá. En algunos casos es así. Photoshop siempre te va a dar una capa fondo, una capa base, una capa 1, como una base, ¿no? Y en ahí ya tú vas a empezar. Esa capa la puedes borrar. No hay ningún problema. Profesor, una pregunta. En la parte que, de arriba, de propiedades, me sale color y sale bastante color. ¿Esa barra de ahí para qué sirve? Donde en la barra de propiedades, acá arribita, una paleta de colores se refiere. Ajá. Sí. Eso es como, bueno, eso lo vamos a ver incluso más, bueno, no más adelante, ¿no? Ya es justamente el que termina. Sí. Pero es como un soporte. Como digo, ese panel de acá que vemos acá en Photoshop es un panel de soporte. Es un panel de ayuda. O sea que nosotros vamos a poder configurarlo. Si tú quieres, si tú lo ves conveniente, lo tienes ahí. Y si no, lo eliminas, lo cierras y pones otro elemento, ¿no? O simplemente te quedas con toda esa línea libre para tus capas. Si no te sirve, hay tres puntitos. Y acá dices cerrar grupo de fichas. Con eso lo cierras. Y listo, no hay nada. Ok. Ahora sí, vamos a continuar. Estamos todos en este punto. Y como dije, si se han dado cuenta, donde dice degradado, en esa línea justamente está el color actual de su degradado. En mi caso es blanco y transparente. Por eso se ve así mi degradado. Si, digamos, es en un color o un degradado de colores, lo van a notar. Ahora, ¿cómo yo modifico los colores de mi degradado? Bueno, para poder modificarlos, tengo que dar un clic en esta línea. Ojo, no en la flechita hacia abajo, en esta línea. Cuando voy a dar clic en esta línea, se me va a abrir otra ventana más. Profesor, muchas ventanas, me voy a marear. No, esta es la última, esta es la última. ¿Y cómo funciona esto? Muy bien. Aquí en la parte superior, Photoshop nos va a dar algunos degradados por defecto. O sea, van a estar con cuadraditos así, estos cuadraditos. Y vamos a ver que tiene colores. Y yo, si doy un clic directamente, voy a ver cómo es que mi fondo se está degradando con estos colores. Acá está, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un cálculo, este azul marino. Bueno, si no me equivoco, era así. Los púrpuras. Puedo buscar un rosa. Pero, como digo, estos son ajustes preestablecidos que Photoshop me está dando. Profesor, si yo no tengo esto, ¿no puedo hacer degradados? Claro que sí puedes, pero espera. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación no es usar estos ajustes preestablecidos. Si tú, más adelante, te llama la atención uno de sus colores, puedes usar. Lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a la línea inferior. En esta línea, vas a encontrar, una vez más, el color actual de tu degradado. ¿Y cómo lo puedo, cómo puedo configurar con mis propios colores? Desde estos puntitos en la parte inferior, estos cuadraditos, que dando doble clic, me va a sacar una paleta de colores. Sí, una paleta de colores. Acá, ustedes van a poder seleccionar los colores que ustedes desean. Ahí está. Ok, ok. Y veo cómo es que los colores de mi degradado acaban de cambiar. Una vez más, es necesario dar un clic en esta línea de degradado y dirigirme a la parte inferior. Acá yo voy a poner un degradado con los colores que yo quiera. Dando doble clic en el respectivo cuadradito y seleccionando en la siguiente paleta el color que yo quiera. Y este sería mi resultado. Así que adelante, por favor. Les pido que pongan los colores que ustedes desean, que ustedes quieren, en su degradado. A ver, Barney nos dice, profesor, en cuanto nos mande a realizar el diseño o flavor. Eso sí, no es para poder desarrollar o para que ustedes puedan sumar puntos. Esto ya es un ejercicio práctico, algo práctico, en el cual ustedes se van a darse cuenta de para qué sirvió todo el trabajo que hemos ido desarrollando en las clases anteriores. Antes sí, antes sí había un concurso en el cual se le otorgaba un certificado al trabajo más creativo, ¿no? En lo que era Adobe Photoshop. Pero debido a que siempre faltan más conceptos que ya se ve en el nivel intermedio, se decidió como que dejarlo, porque a veces alguien con un conocimiento mayor, que sabe un poco más del programa, sería un poco injusto para aquellos que recién están empezando, ¿no? Así que, no, en este caso ya es algo propio para ustedes, un modo recordatorio de todo lo que hemos trabajado, y ya quizás en un nivel intermedio podamos tener un concurso y en ahí el ganador se lleve su certificado gratis, ¿no? O quizás algún premio adicional. Eso era antes, eso era antes. Muy bien, ahora sí, quiero que me comenten si hasta acá, por favor, han podido cambiar los colores o han tenido alguna dificultad al momento de cambiarlo. Marta nos dice listo, Yasmín nos dice listo. Vamos a esperar un minuto más para poder continuar, ¿sí? Para poder continuar. Nadia también, muy bien, muy bien. Vamos a esperar. Muy bien, Jesús. Melanie, muy bien. Ingeniero. Sí, adelante, Estima y Yasmín. Ingeniero, ¿y para qué me sirve? Ahí indica el 90 grados. ¿Cómo lo debo entender? Sí, ahorita lo vamos a ver. Y hay otro ingeniero donde también me sale esta parte de la escala. Me dice así, si eso disminuyo, aumento, ¿qué sucede? Ya, justamente es lo que ahorita vamos a ver. Así que no se preocupen, ¿sí? Lo que estamos configurando por ahora es la primera parte, lo que se llama degradado. Ahora. Ingeniero, disculpe, ¿y cómo selecciono esos dos colores, dos colores? Porque, por favor, podría repetir. Ya. Para poder modificar los colores una vez más, en la línea de degradado nos vamos al color en sí y damos un clic. No a la flecha, recuerden, al color. Nos va a salir la siguiente ventana. En esta ventana, ustedes van a encontrar en la parte inferior una línea. Esta línea. Que contiene los colores actuales de su degradado. Y para poder modificarla, tienen que dar doble clic en los cuadraditos de la parte inferior. De esta forma, ustedes van a poder modificar al color que desean. Por ejemplo, negro de abajo y de arriba, por ejemplo, el pongo rojo, ¿no? O rosado. Ok. Y ahí está. Esos son los colores de mi degradado. Pero, profesor, ¿yo cómo podría combinar? En el desarrollo, más que todo, o en el uso del programa, la idea es que tenga una relación. Y a veces, entre muchos colores que podemos elegir, no vamos a encontrar esta relación. Así que, vamos a tener una ayuda. Y va a ser justamente la ayuda de la latita. Y es la que acabamos de recortar, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso, profesor? Quiero que vean lo siguiente. Cuando yo me dirijo al nivel del color, acá no al color, a mi color, y doy doble clic, voy a poder encontrar lo siguiente. La paleta de colores. Yo puedo poner la paleta que yo quiero. Pero, ¿qué pasa si esta paleta, ojo, muy atento, o sea, si mi cursor que está en la paleta, lo muevo un poquito a la lata. Veo que mi cursor cambia de un círculo a un goterito. Este goterito se llama cuentagotas y sirve para poder tomar la muestra del color. Así que, por ejemplo, voy a ir a mi lata, voy a seleccionar el naranja más oscurito, clic, listo, pongo OK, veo que ha cambiado, ha tomado la muestra de ese color que ha dado clic, me voy al otro ladito, al otro nodo de color, y ahora tomo lo que es el naranja más claro. Doy un clic, y veo que cómo es que hay ya una relación con los colores originales. ¿Ven? En esta misma paleta, ojo, tiene que ser con la misma paleta abierta. Yo con mi cursor selecciono, digamos, el naranja un poco más claro, ya lo tengo, y ahora sí, pulso OK. Acá auto otra vez OK, y estos serían los colores en sí que yo voy a usar en mi diseño. Ahora, por ahí, Barney nos dice, no profesor, pero para sacar un color que exactamente no es de Photoshop, como un dato adicional, muy bien. Es verdad, que a veces, digamos, trabajamos en otras, tenemos otras imágenes, tenemos otros proyectos, y queremos el color. Primero, cada color que nosotros seleccionamos tiene lo que se llama un código. Acá abajo tú ves este F06725. Ese es el código del color. si tú tienes un código de color, puedes ponerlo, y así, el color automáticamente va a cambiar. Por ejemplo, 0000, creo que es el negro, ahí está, Cambia a negro. Ahora, si tú me dices, profesor, pero tampoco tengo el código, como recomendación, sería que la imagen del cual quieres el color, lo traigas acá a Photoshop. O sea, lo traigas a este espacio, y acá recién puedas usar el cuentagotas. Sí, Yasmín, adelante, por favor. Profesor, una pregunta, ¿en el color al degradado, es el color que yo elija, o es necesariamente el color que ustedes estén usando en su pantalla? Pueden hacerlo con los colores que ustedes gusten. Al menos, como dije, en esa parte, ustedes ya pueden ir desarrollándolo a su gusto. Yo, más bien, en este caso, voy a usar estos dos colores. Si gustan, también, genial, y si no, también pueden usar sus colores. De eso sí, no te preocupes. Ok. Ya, hasta acá, por favor, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? Como dije, si tienen sus propios colores, adelante, pónganle los colores que quieran. Para poder continuar, ¿no? Más que todo, estamos evaluando solamente el color del degradado. Ya, vamos a esperar. ¿Y cómo hacemos para combinar mejor los colores? Bueno, en el tema de degradados, mayormente, siempre están, como podemos decir, los colores más claros y los colores más oscuros. Ya sean naranja oscuro y naranja claro. Son colores que puedes combinarlos directamente en un degradado. O de igual forma, ¿no? Azul claro, azul más oscuro, azul marino, celeste, ¿no? Y un celeste o azul, ¿no? Esa es más que todo la combinación original. Ahora en sí, en combinación de colores, incluso hay más opciones. Y en ahí ya estaríamos tocando otro punto que es mucho más extenso. Pero al menos en esta parte para poder empezar sería bueno que puedas realizar degradados de ese tipo. Porque hay unos que son colores opuestos que combinan también, que se ven muy bien, pero como digo, ¿no? Eso ya gira en torno a toda una paleta de colores. Sí, ¿alguien había activado su micrófono? Ingeniero, este, discúlpeme atrás. Para poder hacer el degradado me voy a la parte inferior derecha donde está un semicírculo sombreado, ¿verdad? Y presiono este degradado. Así es. Sí, justamente eso. Ah, ya. Ingeniero, Ingeniero. Sí, estimado Jesús, adelante por favor. La lata que he seleccionado, cuando le pongo los colores de fondo, me salen con... O sea, que no está bien bien seleccionada la lata. Hay los bordes blancos que no... O sea, no se selecciona solamente la latita. Ya, si, digamos, la selección no salió tan bien, sería que pueda volver a intentarlo, ¿no? Que pueda volver a hacer la selección. Ya. Ajá, que tiene que venirse acá la selección y recuerden, algo para mencionar y también que su compañero Jesús quizás tuvo dificultades. Cuando ustedes hagan la selección, tienen que hacerlo con calma, tienen que verlo bien, porque hay partes donde quizás se puede extender un poco, ¿no? Así con partes blancas. Y al menos yo con la herramienta de selección rápida puedo irme a la opción de restar selección y lo elimino. Ahí está, ¿no? Lo acomodo. En sí, las selecciones toman su tiempo, ¿sí? Toman su tiempo. De esa forma lo podemos ir desarrollando quizás un poco más rápido para que no nos gane el tiempo. pero si tienen dificultades, no se preocupen, recuerden, la selección es algo un poco más complejo y pueden hacerlo con calma. Ahora sí, si ya tenemos el color y ya tenemos definido lo que es nuestra lata, vamos a pasar a continuar con las opciones de nuestro degradado y fue lo que mencionó nuestra compañera, ¿verdad? Sobre qué es el estilo, qué es el ángulo, qué es la escala. Primero, vamos a tocar, vamos a aprovechar que está así, el ángulo. Vemos que nuestro degradado se encuentra en forma vertical, ¿verdad? De arriba para abajo o de abajo para arriba. El ángulo me permite modificar mi degradado, ya sea de forma diagonal, de forma horizontal. Ese es el ángulo. Ahí está, ¿no? En el caso, digamos, lo pongo en cero grados y veo cómo es que mi degradado acaba de moverse de lo que era vertical a lo que es horizontal. Ese es el ángulo, el ángulo del degradado. Ahora, la escala es qué tanto queremos que el degradado se note. Por ejemplo, en este caso, si quitamos toda la escala, tendríamos este resultado. ¿No? Por eso, queremos que el degradado se note o queremos que el degradado no se note. En este caso, yo sí quiero que se note al 100%, por eso, bueno, en este caso, 100%, disculpen, parece que me exigí también ahí aumentando, para que tenga esa visibilidad, ¿no? Voy a poner mejor tijito los números, 100%. De igual forma, como digo, esta opción es para visualizar cómo queremos que se vea el degradado. Ahora, algo que sí, también, y quiero mencionar, es el estilo. En el estilo, el degradado en sí tiene varios estilos. Por ejemplo, lineal. ¿Cómo es lineal? Una línea recta, ¿no? Ahí está, ya sea diagonal, horizontal, vertical. La opción, o el estilo radial, para que sea de un círculo hacia los costados. También tenemos los demás estilos, que es de un ángulo, uno reflejado, ¿no? Ahí está, por un costado, en el centro, un color seleccionado, o el de diamante. En mi caso, voy a seleccionar el radial, y para mejorar, voy a invertir, acá abajito me sale invertir, bueno, voy a invertir mis colores, y este sería mi resultado. En mi caso, seleccionando el estilo radial, el ángulo, como es un círculo, no tiene mucho efecto, ¿no? Y la escala, sí, no la escala, sí la tendría, pero yo prefiero que esté como esta, ¿no? Un poquito más quizás, y este sería mi resultado. Este sería el fondo que yo estaría optando para poder continuar con mi trabajo. Y si ya hemos configurado el degradado a nuestro gusto, lo cerramos pulsando OK. Profesor, ¿este degradado nosotros podemos volver a configurarlo? Claro que sí. Y ya recordando, doble clic en la miniatura, y así se nos va a volver a abrir las opciones del degradado. Y podemos cambiar el estilo, podemos cambiar los colores de nuestro degradado. Dato adicional, aprovechando por favor. Profesor, yo quiero que mi degradado tenga más de dos colores. Quiero que tenga dos, tres o cuatro colores. ¿Cómo puedo hacerlo? Si quiero que tenga más colores en esta línea, me ubico, ubico mi cursor, doy un clic y veo que se creó un nuevo nodo de color. Así que doy un clic en ese nodo de color, selecciono por ejemplo el color que quiero, y de esa forma yo estaría dándole otro, un color adicional, ¿no? A mi degradado. Y si quiero eliminarlo, doy un clic y lo arrastro hacia abajo. Y listo. Esa es la forma. Sí, quizás por ahí tenían esa pregunta. Muy bien, este sería en mi caso mi resultado y espero a que ustedes puedan avanzar para así poder continuar. voy a hacer algo y mientras ustedes están desarrollando este ejercicio, yo voy a hacer un ejercicio similar pero quizás con otro elemento, ¿sí? Yo voy a intentar hacerlo con otra con otra con otro elemento para que así puedan visualizar quizás cómo es que se puede trabajar. Voy a hacer un ejercicio simultáneamente para que tengan como referencia otra imagen, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una consulta. Yo he hecho mi degradado como usted lo puso pero en el medio como es radial en el verde salida en el medio el color fuerte sale como que a un costado. Ya, en tu degradado digamos el color sale un costado, así más o menos, un costado. Sí. Ya, eso recuerda puede ser por el ángulo. El ángulo está cero y el opuesto cero. Ya, ahora el otro y más que todo eso pasa en el radial das un clic, o sea, tú da un clic invisible en tu degradado y vas a ver cómo es que el circulito se mueve, ¿ves? ¿Cómo el mío se mueve? Sí. Así que dale un clic ahí invisible con la opción de degradado abierta y vas a ver que se va a poder mover el círculo para que lo acomodes en tu en el centro, ¿no? Que es donde quieras. Ok. Ya. Mientras ustedes van desarrollando este ejercicio van culminando con su degradado y voy a realizar uno similar, uno simultáneo en lo que es al costado con otros elementos casi similares, ¿no? En este caso degradado, voy a seleccionar un degradado, quizás un azul. Vamos a degradar un azul con un ángulo horizontal y para este ejercicio voy a utilizar lo que es la siguiente imagen que acabo de descargar. Como digo, este más que todo es como una referencia similar. realizo el recorte de una persona como pueden visualizar. Añadir selección más grandecito que está pequeñito. La oreja casi me olvido. A ver, vamos a ver, así algo rápido nomás para poder mostrar, ¿no? Control-J me lo llevo a mi espacio de trabajo si está muy grande lo hago más pequeño y lo puedo posicionar más o menos ahí, ¿no? un ejercicio que puede ser similar en lo que es referente ya a algún empleo, ¿no? Empleo, servicio, pero en este caso con una persona. Ok, este sería el resultado que yo estaría teniendo en el otro ejercicio. Se lo cierro. En sí, es lo mismo, solamente que en el otro en vez de usar la latita estoy usando una persona. Ahí está. Ahora sí, vamos a continuar. Hasta acá, por favor, ninguna pregunta adicional, ¿verdad? Nada, nada, alguna duda, inquietud para poder ayudarles. Ya, muy bien, parece que ninguno o es que mi chat está ahí estaría, ¿no? Sí, justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Sí, así es, justamente con personas, como por ejemplo este caso acá, ¿no? Mismo espacio de trabajo, mismo procedimiento, degradado, una persona, listo. Ahora todo va a ir dependiendo de la información que nosotros pongamos, ¿no? En lo que es nuestro espacio de trabajo. Ahora sí, vamos a continuar. En mi caso, la lata la puse al centro, en el caso de la persona lo puse encostado, ¿no? Hay que siempre saber cómo organizar nuestros elementos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente y es, vamos a completar el diseño. Ya tenemos el fondo, el fondo puede ser de ese color y para ello vamos a completar un poco lo que es el diseño. Para esto, por ejemplo, en este caso, voy a abrir lo que es la rodajita y voy a recortarlo, vamos a recortar otra vez la rodajita. Ahí estaría, ¿no? Incluso esta rodajita me di cuenta que tiene una marca de agua, disculpen, fue mi error. Ya, pero ya la vamos a hacer como ejemplo. Recorto mi rodajita, la llevo a lo que es mi lata. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por acá. Si no les convence la imagen, recuerden que ustedes pueden poner sus propias imágenes. Pueden buscar ahí en Google rodajas de naranja y pueden hacerlo, ¿no? Una naranja más pequeña, una naranja más grande, en el caso de la lata, yo puedo duplicarla, duplicar la capa con Control-J, poner una lata de este lado, la otra lata un poco más inclinada y un poco más pequeñita, ¿no? Para que dé el efecto de que está más atrás que este de acá. Ahí estaría, ¿no? Podría ser, este podría ser un resultado en el cual puedo ir mezclando los elementos que yo ya tengo. Recuerden, la rodaja en este caso, yo lo acabo de abrir, lo acabo de recortar con mi herramienta de selección rápida, lo acabo de llevar y lo estoy acomodando. Si no les gusta quizás la rodaja que acabamos de traer, recuerden siempre el posicionamiento, ustedes pueden traer quizás otra imagen que sí les guste, ¿no? Por ejemplo, así lo pueden dejar, lo pueden acomodar y este sería ya como una composición de la imagen en sí, ¿no? Ahora, si digamos, ya lo tienen esto, vamos a esperar a los compañeros, acá sí, vamos a dar unos tres a cuatro minutitos porque tienen que recortar, tienen que traer y tienen que ustedes ya ordenar, quizás como les guste. Profesor, yo no quiero dos latas, yo solo quiero una, una inclinada, adelante. Profesor, yo lo quiero más grande en mi lata, la de ustedes la veo muy pequeña, genial. Sí, como digo, como digo más que todo, en esa parte ustedes pueden ir explayándose un poco más en lo que es ese, en lo que es ese trabajo que estamos desarrollando. Pueden ponerlo en una esquina, pueden ponerlo en la otra esquina y más grande, ¿no? Ya esto ya va a depender mucho de cómo ustedes lo ven. Este sería, por ejemplo, el ejercicio de la lata, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo haríamos en el otro ejercicio de la persona con qué lo complementaríamos? Muy bien, siempre es bueno saber el tema del cual yo voy a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, digamos que es para ITEC. Vamos a abrir un curso de Photoshop, por ejemplo, ¿no? Incluso, bueno, que sea de asistente administrativo o de SIGA, o sea, por ejemplo, ¿no? Algo. Entonces sería añadir lo que es el loguito de SIGA, ¿no? O si no, que sea, a ver, vamos a buscar, bueno, que sea mejor de Photoshop porque es más fácil el loguito desde adquirirlo que el de los demás que hay que buscar un poco más, ¿no? De igual forma, esos elementos serían guardarlo, ¿no? Guardarlo, yo guardo mi elemento, me voy a mi Photoshop, abro lo que quiero y me lo llevo. Incluso me sale que hay un error con la imagen. Ya, busco otro recurso, otra imagen. Tienen que trabajar mucho con las imágenes, muchos recursos, eso sí. Ahí está. Entonces empiezo a recortar nuevamente, ¿no? Considerando, tomando el ejemplo de que esto sería la naranjita, ¿no? Agarro mi loguito de Photoshop, ahí estaría, ¿no? Vamos a poner nuestro loguito de Photoshop, por ejemplo, por acá. Vamos a ponerlo ahí en un costado y ya estaríamos de igual forma, ¿no? Creando un diseño en base a lo que ya sabemos y en base a lo que podemos añadir. Profesor, pero el fondo no combina. Podemos modificarlo, recuerden, recuerden que el que ustedes escogieron no significa que se van a quedarse con ese color todo el diseño. Ustedes pueden seleccionar los colores que más les convenga. No, por ejemplo, no combina tampoco, este es un color, un azul muy fuerte, vamos a modificarlo o incluso podemos cambiarle el modo de... el modo, ¿no? No creo que el lineal estaba mucho mejor. Los colores son los que no quieren combinar. Voy a buscar otros colores que sí pueden llegar a combinar. De un celeste muy fuerte, a ver, vamos a buscar. Ya, por ejemplo, ahí podría ser, ¿no? Ahí estaría. Listo. Ahí tendríamos, por ejemplo, como dije, yo estoy trabajando simultáneamente en ambos proyectos para que así tenga más o menos una idea. Muy bien. Hasta acá nuevamente, por favor, tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo pasó, no se puede desarrollar. Como digo, en esa parte ya depende de cada uno. Si gustan, pueden seguir lo que yo acabo de desarrollar o pueden desarrollarlo de la forma que ustedes prefieran. Muy bien, Samuel. Muy bien, Yasmín. Visión de Dios, perfecto. Muy bien, Paola. Excelente, Axel. Así que, vamos a esperar. muy bien. Así que, Jorge, perfecto. Vamos a esperar un minuto. Un minuto más, sí, un minuto más. Como digo, acá ya es cuestión de que ustedes lo ordenen como ustedes quieran. profesor, mi latita está un poco inclinada, no me gusta, le enderezas, profesor, mi latita yo lo veo muy pequeña, la grandas, ya, acá ya es, acá no hay mucho como para profundizar, decir de que es algo nuevo. En este caso, todo es lo que estamos viendo, solamente que estamos jugando con lo que tenemos. Tenemos una lata, tenemos, ahora tenemos dos latitas, una latita le sea más pequeñita para que tenga ese efecto, de que uno está delante de la otra. Ya es jugar con la perspectiva. Y profesor, ¿cómo puedo, o cómo me aseguro que selecciono el elemento adecuado? Si, digamos, tú das un clic a una lata y no la seleccionas, puedes hacerlo también en base a las capas. Si das clic, por ejemplo, en la lata de la copia, vas a ver que puedes encontrar, ahí está, ¿no? Los elementos adecuadamente y vas a poder editarlos. Muy bien, Barney. Como digo, no hay ningún problema. De esto sí, no hay ningún problema. Si lo haces igual que yo, está bien, genial, porque más adelante también vas a poder descubrir esas opciones ya quizás en un proyecto propio. Ya, Miriam nos dice, ¿puedes repetir la parte de las naranjitas? Claro, las naranjitas en sí es otra imagen. Esa imagen también las brindé y es, ¿dónde está? A ver, acá se me fue, ¿no? Es esta, la rodaja de naranja. Para hacer o para trabajar la rodaja de naranja, al igual que hemos hecho con la lata, tienes que seleccionarlo. Lo seleccionas, control, J, nunca se olviden de este comando y lo llevamos y lo llevamos a nuestro espacio de trabajo. Profesor, su naranjita es muy grande. Claro, la hacemos un poco más pequeña, la acomodamos donde nosotros queremos y listo. Ahí estaría. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Otras imágenes aparte de la lata y las naranjas. Sí, brindé una imagen más. Esa la vamos a ver a continuación. Es la última y es como que es lo que se puede llegar a hacer en nivel intermedio o algunas cositas que se conocen ya en ese nivel, ¿no? Hay una imagen más. Exactamente, Miriam. Eso es lo que justamente mencioné en la clase pasada. Si digamos, en Photoshop tenemos una imagen que es súper grande, ¿no? Súper grande, ahí, extremadamente grande. Profesor, incluso está pixeleando, miren. Pero yo solamente quiero una parte. Recuerden, Photoshop solamente va a exportar y va a respetar todo lo que se encuentra dentro de las medidas que nosotros pusimos al momento de crear nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? O sea, solamente va a estar ahí adentro. No va a estar en un costado, digamos, si está muy grande, profesora, hasta acá pasa mi imagen. Photoshop solo va a respetar este ladito que se ve, este ladito. Todo lo demás lo va a ignorar. Sí, así que de esa parte, de esa forma, tú puedes, digamos, recortar solitamente. No lo pongo por acá al costadito, así nomás, y listo, no pasa nada, ¿no? Photoshop no lo respeta. Photoshop no lo toma en cuenta. Ya, William nos pregunta, ¿cómo se hacía para duplicar? Para duplicar, una vez más, recordemos el comando control-J, ¿sí? Control-J. Seleccionas la capa de la lata y pulsas el comando control-J. Automáticamente se crea una copia, pero claro, no ves porque esta copia está encima de la lata, o sea, está en el mismo lugar. Recordemos, el comando control-J es el comando que me permite duplicar la capa. Sí, duplicar la capa. Y si yo tengo una selección hecha, voy a duplicar el área seleccionada. Sí, tengan mucho en cuenta eso. Sí, sí, así que muy bien, ya tenemos lo que son nuestras latitas. Ahora, eso ya quizás algunos van a querer mejorarlo con más tiempo, ¿no? Al añadirle más cositas o quitarle. Vamos a pasar a lo siguiente. Y esa parte ya se toca en nivel intermedio. Y es algo muy interesante, muy fácil de hacer, pero a la vez muy interesante. Quiero por favor que todos vayan a la opción de abrir archivo y abran lo que se llama como agua overlay. Es de acá. Y esto lo lleven a su espacio de trabajo. Así. Profesor, ¿qué es eso? Acabo de traer una mancha negra a mi trabajo. Puede ser visto como una mancha negra, pero si hacemos la corrección necesaria, esto va a ser agua pura. De la siguiente forma. Ya no hay línea blanca, ya no hay línea negra. Así que, para poder aprender a hacer esto, les pido por favor que la imagen del agua lo traigan acá, a ese espacio de trabajo. Sí, a ese espacio de trabajo. ese sería su resultado, ojo, ese sería su resultado. No piensen que si lo traen ya va a disolverse, no. A ver, hasta acá, por favor, voy a esperar alguna pregunta adicional, algo que quizás quieran mencionar, quieran indicar. Muy bien, Samuel, perfecto. Vamos a esperar para poder continuar. Sí, vamos a esperar. Acá sí quiero que puedan desarrollar incluso su trabajo quizás de forma individual ya con sus propios elementos, puedan modificarlo a su propio gusto. Ya para que vean más o menos cómo ese sería el que estén trabajando de una forma un poco más independiente, ¿no? Muy bien, Miriam, perfecto. Así que, vamos a esperar, sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, Paola, Marta, Yair, perfecto, sí. Ya, muy bien, muy bien. Profe, ¿lo puedes quitar una vez más? Sí, si tienes la imagen acá, ahí déjalo, ahorita lo voy a volver a explicar cómo lo hice, ¿sí? No te preocupes. Solo quiero que llegues a tener la imagen acá. ya, muy bien. En todo caso, en ese punto, voy a volver a explicar lo que hice un momento. Cada capa tiene una opción de fusión, o sea, que me va a permitir combinarse con las demás capas. Estas opciones nosotros las encontramos acá en la parte superior. Acá dice, por ejemplo, normal, ¿no? Selecciono la capa del overlay, de la mancha negra, y acá dice normal. Doy un clic y me salen muchas opciones. Todas esas opciones me va a permitir disculpen mi salida. Ya, ahora sí, disculpen. Y acá, todas esas opciones que nosotros acabamos de mostrar me van a permitir combinar las capas que tengo. Si yo solamente paso un cursor encima de acá, voy a ver que la imagen seleccionada va a empezar a obtener diferentes características. Y la que yo uso para mezclar los fondos negros se llama trama. Eso, como digo, así es una parte de nivel intermedio. Ya es muy... Porque ahí sí tocamos, ¿no? Parte por parte qué significa o qué hace. En esa forma, solamente de una forma directa, les pido que pongan en la opción de trama y van a ver cómo es que esas opciones se mezclan. Ahí está. Y claro, ¿no? Eso lo puedo hacer un poco más pequeño, lo puedo poner acá. Lo puedo duplicar. Puedo duplicar una más, ¿no? Por ejemplo, es que acá lo pongo por acá y acá duplico, ¿no? Control-J, luego también otro más chiquitito, lo roto por acá, digamos, por acá abajo y acá, ¿no? Ya tendría otro... Ya tendría otro ejemplo, ¿no? Ahí está. La idea en sí siempre va a ser en que los elementos que nosotros tengamos podamos jugar, podamos moldear, podemos hacer más pequeño, más grande y así obtener diferentes resultados. Así que recuerden, seleccionen la capa que ustedes han traído y cambien acá arribita donde dice normal, pónganlo en trama. Y listo. Muy fácil para dar un clic, ¿no? Y obtienes un efecto completamente nuevo, podemos decirlo mucho más realista o mucho más vistoso, ¿no? También otros... Profesor, disculpe, ¿lo puedo convertir en mi pantalla? ¿Ya? ¿Por qué he tenido unos problemas? Adelante, por favor, aquellos que ya lo lograron, muy bien, todos aquellos que quizás ya lo vieron y ya lo desarrollaron, adelante. Lo que les diga es... ¿Puede ver mi pantalla? Sí, lo puedo visualizar, perfecto, está bien. ¿Cómo hago para lo que usted dijo, para combinar las capas? Ya, ahí donde dice trama, arribita, más arribita, quiero que subas, hay una barra que dice normal, más abajito, más abajito, más abajito, más abajito, más abajito, ahí está, normal, ahí exactamente. Esos son los modos de fusión, y dale click ahí y busca la opción de trama, ahí ya está, ya puedes visualizar tu resultado, ese es lo que estamos buscando. A tu ya lo más pequeño, más grande, ya lo acomodas, ¿no? A tu gusto. Ok, gracias. Listo, muy bien. Muy bien, Jesús, muy bien a todos los que ya lo lograron, a aquellos que no, vamos a esperarles unos dos minutitos más, y ya todo lo demás ya sería como complementar, ¿no? Complementar con lo que ya sabemos. ¿Y qué más hemos aprendido en estas clases? Esta primera parte, si se dan cuenta, es más que todo el diseño, y el diseño lo podríamos hacer con la herramienta recorte y los elementos que tenemos. A continuación, vamos ya a complementar más con lo que es la herramienta texto y los estilos de capa, que fue justamente lo que hemos visto en la clase pasada. Porque ya tenemos el diseño en sí, ¿no? Ya tenemos el diseño realizado. Algunos dirán, no, profesor, más grande, más pequeño. Claro, eso ya queda para ustedes cómo lo pueden desarrollar. Esto en sí es un bosquejo, es una base inicial para poder continuar con nuestro trabajo. Incluso a ver si no me equivoco el otro. En el otro sigo teniendo dificultades con el color. Mejor le voy a dar un color por defecto de Photoshop, no más. Harán algunos colores que se pueden mezclar. Y este, por ejemplo, puede ser. Ya. No está compartiendo en su pantalla, pensado. Ay, disculpe, disculpe. Ya estaría, ¿no? En el caso del de Photoshop estaría quedando más o menos de esta forma. Si yo quiero el loguito lo pongo atrás. Ahí está atrásito lo pongo el loguito. O si quiero lo pongo adelante. Como digo, este día es un ejercicio adicional. Yo más que todo estoy diciendo como a lo paralelo para que puedan visualizar cómo es que solamente con la composición ya estaría quedando de esa forma. Y sí, esta imagen la he traído para recortarla. No la he traído en formato PNG así transparente. No, yo la acabo de recortar. Muy bien. Entonces, ya nos encontramos en la fase final de nuestro proyecto o bueno, de ese ejercicio y vamos a continuar. Primero vamos a poner un título grande, ¿no? Como la clase pasada, algo que vendamos, algo para vender, algo marquetero. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, yo puedo visualizar quizás, es algo refrescante, ¿no? El tema de la Fanta con la imagen del agua. Hace mención al mismo producto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner una clase, una, vamos a poner algo, vamos a poner, vamos a poner, por ejemplo, fría, ¿no? Un texto. Fría, voy a cambiar el tipo de letra. Tengo que poner un tipo de letra que le pueda, que le pueda dar quizás esa, ese modelo, ¿no? Vamos a buscar, voy a buscar entre mis tipos de letra. Aquellos que no se dieron cuenta, en el manual que se les brindó, hay una página, en el manual de la clase 4, si no me equivoco, se les hace mención a una página para que puedan entrar a un sitio web y descargar fuentes de forma gratuita. Sí, de forma gratuita. Por ejemplo, esta podría ser, pero sin mayúscula, ¿no? Sin mayúscula. No, disculpa. Yo siempre tengo algunas configuraciones adicionales por ahí puestas, y es por eso que no se nota. Por ejemplo, una letra corrida le podría quedar bien. Aunque no, para poder explicar un poquito más acerca de lo siguiente, voy a tener que usar una, una de estas. Ya, voy a poner esta más que todo para poder explicar, ¿sí? Bueno, fría tampoco me convence. Voy a ir pensando, si ustedes, digamos, tienen ya su propio texto y están marqueteando lo que están poniendo, siempre tienen que poner, algo marquetero, algo que venda sus diseños. Así es, Gerani, es Dafont. Aquellos que quizás vieron su manual, en ahí les explican, ¿no? Cómo ingresar a Dafont y cómo descargar estas fuentes para que puedan usarlas en Photoshop. Ya, miren, me dicen, refrescante, ya, puede ser. Ya usa refrescante, ¿sí? Refrescante. Puede ser, refresca tu vida, profesor. Ya, miren, ahí también está, ¿no? Muy bien, ahí tienen mejor un lado marquetero mejor que yo. Refresca, vamos a poner refresca nomás y abajito vamos a poner como tu vida, ¿no? O sea, para que haga espacio. Ahí está, refresca, lo grande y acá abajito pongo tu vida, ¿no? Ahí estaría. En mayúscula. Pero como digo, acá cada uno ya puede, ya saca su lado marquetero, ya acá ya puede poner, digamos, el precio también, ya cada uno ya empieza a mencionar lo que más quiere. Yo voy a poner este ejemplo, gracias a su compañero ahí que me pudo dar la mano. Ahí estaría, ¿no? Por ejemplo, más o menos así. Ahí está, ¿no? Varen también con sus grandes descuentos. Ya, perfecto. Tenemos un texto creado. Acá ya solamente voy a explicar esa parte, yo quiero que esto ustedes ya lo puedan terminar en su casa, desarrollarlo o dejarlo quizás, ¿no? Algunos dirán, no, profesor, esto me gustó, pero yo voy a empezar el mío, ¿no? Yo voy a usar el mío. Ya, ahí está. Eso ya va quedando más que todo para ustedes porque yo sé que algunos van a empezar quizás algunos diseños propios. Para poder ir mejorando o darle un poco más de vida a nuestro diseño, ya tenemos lo que es el modelo en sí. Las imágenes que han sido organizadas, ya tenemos el primer modelo, ¿no? Ahora lo estamos acompañando con texto para dar un mejor significado a lo que es en nuestro diseño. En este caso, por ejemplo, voy a ponerlo así, lo puedo, puedo regular el tamaño acá, ya yo sé que algunos dirán, no, profe más grande, otros sí, profe más chiquito, profe, a mí me convence más grande, ya. Así que acá, cada uno ya va a poder ir desarrollándolo a su gusto, pero lo que yo sí quiero mencionar es lo siguiente. La clase pasada tocamos los estilos de capa, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya podemos mejorar, ¿no? Le puedo poner una sombrita, le puedo poner un trazo, ¿no? Un trazo a mi, un trazo a mi, a mi diseño, un poco más grande. Y lo que no mencioné en la clase pasada es lo siguiente, lo voy a quitar el trazo. Y es como respuesta a uno de sus compañeros como mencionaron. Profesor, ¿se puede dar degradado a los textos? Sí, acá está la opción de superposición de degradado. Esta opción de superposición de degradado es la misma que hemos usado para degradar el fondo. Quizás, pero vista de otra formita, ¿no? Acá me sale el degradado. Recordemos, esta opción a mí, ¿qué me permitía? Esta opción me permitía elegir el color, ¿verdad? El estilo, el ángulo y la escala. Y acá está la opción para invertir. O sea, profesor, me está diciendo que si yo me voy a degradado, acá digamos selecciono un degradado que quiero, ¿no? Por ejemplo, este degradado de rosas, así, pongo en modo radial, pongo en modo ahí, lo invierto, ¿puedo hacer que mi degradado se, que mi texto tenga un degradado? Claro que sí. Ahí está, ¿no? Pero profesor, ese color no va, ya está, vamos a buscar otros colores, ¿no? Superposición de degradado, acá por ejemplo buscar naranjas, ¿no? Estamos con naranjas. Ahí está, podría ponerle ese naranja, pero no se ve, profe, esperen que para eso le ponemos un trazo, ¿no? Ahí estaría. Un contorno. Profe, no, no me convence, ya, le quitamos el degradado, le quitamos el trazo, se queda suente con su sombrita paralela. ¿Ya ven? En las opciones de degradado, digo, de estilos de capa, vamos a encontrar muchas opciones. Y una de ellas, justamente la que no expliqué en la clase pasada, era la de superposición de degradados, que es la misma que el degradado que hemos puesto. Es la misma. Sí, es la misma. Profesor, ¿le puedo compartir mi pantalla porque no logró hacer el degradado al texto? Ya, a ver, un momentito, hay unos compañeros que nos preguntan el tipo de letra. El tipo de letra que acá yo estoy usando tiene este nombre. Bien, sí, adelante, señorita Yasmín, por favor, puede compartirme su pantalla, voy a dejar de compartir. Y todos aquellos que quizás ya están viendo cómo pueden desarrollar su texto, añadirlo, ya pueden ir avanzando con lo que es su... ¿Puede ver mi pantalla? Sí, adelante, está muy bien. ¿Y cómo hago para el degradado? ¿Acá? ¿O dónde? Primero debes seleccionar la capa en sí, no el texto, así como lo estás seleccionando el texto, no. Vamos a la herramienta mover. Ajá, ya está bien, así refresca. Ahora te vas a la parte inferior, al FX. Sí, así está bien, así está bien. Ok, FX. Ajá, clic, ahí te sale la opción de superposición de degradado. ¿Ya? Ahí te sale el degradado, te recuerdas, eso lo vimos en el degradado, ¿verdad? Ahí está, te salen las mismas opciones. Ahí ya tú ponle el color que quieres, ¿no? Puedes ponerle uno de los colores que te da Photoshop, por ejemplo, un azul, así, y el degradado ya se refleja en tu texto, ¿no? Ok, ok, otra vez y ahí estaría el degradado, ¿no? Ah, ahí es solamente ir modificando lo que es el color, ¿no? El color de degradado. Ok, gracias. Listo. Muy bien, ahora sí, seguimos participantes, hasta acá, quisiera una vez más consultar si tienen alguna duda. si lo van a hacer o lo están haciendo perfecto y ya para finalizar, al menos con este ejercicio, en los diseños mayormente siempre se acompaña con algunas formas, ¿no? Esto es como que un diseño inicial, no podemos decir que este es un inicio, he creado el formato, acá ya tengo la imagen, acá ya tengo lo que es mi texto, ¿no? uso tu vida, le puedo cambiar un poco el tipo de letra para que para que se pueda verse mejor, ¿no? Y no está siempre con ese texto, con ese tipo de letra. Ya, por ejemplo, acá, ¿no? Y acá uno va a ir detallando mucho mejor lo que es su diseño. Entonces, profesor, ¿en qué nos ayudaría las formas? Bueno, las formas que hemos visto en la clase pasada, que eran el rectángulo o el elipse. Compacta tu escritorio, profesor. ¡Ay! Disculpen, disculpen, siempre se me pasa esa parte. Y listo, ahí está compartiendo. ¿No? Acá yo ya puedo añadir lo que es el trazo, puedo añadir, digamos, un trazo, ¿no? Con la herramienta rectángulo seleccionada, puedo ponerle un tracito de dos puntos que no tenga relleno y puedo dejar más o menos un efecto así, ¿no? Un efecto de una línea recta. Control-J, Control-T, lo llevo a la parte de arriba también. Y así, ¿no? Y ya podemos ir complementando con algunas líneas, algunas cositas que por ahí quizás nos gusten. Profesor, pero yo quiero que vaya mi número de WhatsApp. ¿Y acaso que quieren que vaya también su número de WhatsApp? Obvio, ¿no? Nos vamos a internet, tráenos acá, ¿no? Buscamos el logo que queremos, por ejemplo, este logístico acá. Guardo el loguito en mi imagen, en mi computadora. Lo subo directamente a mi computadora y acá abajito le pongo, ¿no? Ahí estaría. Podría ponerlo de esta forma. Y acá incluso ya pongo mi número, ¿no? Vamos a poner el número, vamos a poner, no, ya un número aleatorio. Ahí estaría, ¿no? Como que contáctate acá, de igual forma, ¿no? Acá en el diseño de acá que tenemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner curso gratuito. Vamos a ponerlo, ahí se me fue. Curso gratuito. Ahí está. Le doy el texto que yo quiero, por ejemplo, este texto podría irle bien. Lo puedo hacer grande, lo puedo hacer pequeño, lo puedo acomodar, le puedo cambiar el color a mi texto o añadir el degradado, ¿no? Eso ya va a depender mucho de cómo ustedes quieren ir trabajando. Curso gratuito. Un poco más grandecito. Ahí, disculpen. Curso gratuito. Y acá un texto grande, ¿no? Que diga Adobe. Esto me salió muy mal el primero. ¿Verdad? Acá. Adobe. Color blanquito. Y acá abajito otro que diga Photoshop. ¿Verdad? Un poco más pequeñito para que pueda encajar, ¿no? Que haya un poco de equilibrio. Adobe Photoshop. Incluso a ese texto le puedo poner otro colorcito así como para que se visualice mejor. Ahí está. Curso gratuito. Adobe Photoshop. Y acá abajito, ¿no? Nivel intermedio, ya completamos y ahí ya vamos llenando. Este sería otro ejemplo que también estaría yéndolo de forma rápida. Y aquí muy bien. A ver, por ahí, Premiere. Se aperturó un curso de Premiere, pero es un curso de Premiere básico para niños, si no me equivoco. En el curso de niños se aperturó un curso de Premiere. Así que no te puedo dar exactamente si se aperturó o no. El que sí se está viendo más abrirse es el de After, pero como digo, no, eso ya es algo que se tiene que discutir más que todo entre ustedes, ¿no? Los estudiantes que en los comentarios, en todo lo que vamos compartiendo, nos indiquen, ¿no? Queremos un curso de Adobe Premiere. Si digamos, hay muchos estudiantes que solicitan el curso, buscamos un docente capacitado y adelante, empieza el curso. Así es, el curso de After. After sí es un reto, así que aquellos que quizá más adelante lo puedan llevar o se animen a llevarlo, tienen que saber que exige mucha memoria RAM en una computadora, pero es un programa que tiene unos resultados muy excelentes, más que todo en lo que es edición de videos con, bueno, con vectores, ¿no? Con elementos vectorizados. Muy bien, ahora sí, estimados participantes, ya va siendo hora de culminar en este caso. Yo sé que nos sobra tiempo, pero este tiempo le voy a brindar a nuestra coordinadora. Quiero que ella también nos, bueno, nos dé sus últimos mensajes para lo que va a ser la claustra del curso y del certificado, ¿no? Quizás algunos tienen el interés de certificarse. Y recuerden, este certificado también es un apoyo a la institución, ¿no? Recuerden, como más que todo es todo un curso gratuito, ustedes lo llevan de forma gratuito, aquellos que quizás tengan la probabilidad o tengan los recursos para poder certificarse, aparte de obtener un elemento que avala que han estudiado este curso, también es como un apoyo a la institución. Así que aquellos que lo pueden hacer, y Tech siempre agradece sus aportes, y caso que no haya ninguna duda adicional, estimados participantes, ya estaríamos culminando con nuestra última clase del curso de diseño gráfico con Adobe Photoshop, y esto es solamente el inicio. Yo sé que muchos dirán, pero profesor, me falta retoque, profesor, me falta cambiar el color a las cosas, profesor. Créanme que eso va a ser incluso mucho más fácil. Lo que yo sí les pido que recuerden más adelante en algún curso de Photoshop Intermedio o otros cursos o en otros programas, el tema de poder ubicarnos adecuadamente en las capas. Si nosotros podemos realizar eso, ustedes créanme que todo el tema de colores, todo lo que piensan que es un poco más difícil, más complejo, créanme que lo van a ver mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Así que, una vez más, por mi parte, sigamos participantes, acá ya les dejo para que ustedes puedan explayarse, puedan mejorar lo que han desarrollado o puedan empezar uno nuevo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Recuerden siempre tener las medidas exactas para que así no tengan ninguna dificultad más adelante. Y sí, no claro, si se brinda o si se da la oportunidad de un Photoshop Intermedio, con gusto estaré encantado de poder continuar con el curso. Ahora sí, estimados participantes, por mi parte, es todo, como mencioné al inicio, felicitarles por haber llegado al final del curso. Ya han sido dos semanas, han pasado volando, el tiempo también incluso en algunos casos nos quedó un poco corto, pero hemos completado con nuestro temario y siéntanse felices de poder decir que con lo que acabamos de hacer, ya tengo conocimiento de hacer diseño gráfico en Adobe Photoshop. Muy bien, estimados participantes, cuídense mucho y nos vemos en un próximo curso de ser posible. Si no, recuerden, cualquier curso de ITEC Perú siempre tiene sus docentes altamente calificados. Cuídense. y nos vemos en un próximo curso de ITEC Perú.